La población de adultos mayores crece año con año y así hoy en día más del 10% de los mexicanos supera los 60 años de edad. Si bien todos aspiramos a vivir lo más posible, como sociedad no nos estamos enfrentando a uno de los problemas más graves que surge asociado a la vejez, la soledad. Y la soledad mata, no es una opinión sino un dato objetivo. Nos encontramos con una problemática que antes era excepcional y que ahora cada vez es más frecuente. Hablamos de las personas mayores que mueren solas en sus domicilios. Un drama social que se va acentuando por el hecho de que en numerosas ocasiones pasan días hasta que se descubre el cadáver. La soledad de los ancianos es una de esas situaciones de vulnerabilidad y marginación que afecta al 13% de los adultos mayores de 60 años. Ojalá entre todos seamos capaces de generar los cambios necesarios para paliar esta situación de abandono que padecen nuestros mayores.